Y ponga mucha atención ya que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados informa que mantendrá cerradas las agencias a nivel nacional los días miércoles 17, jueves 18, viernes 19 y sábado 20 de abril. Esto por el periodo vacacional. Mientras tanto, el área técnica de ANDA contará con cuadrillas de turno para atender cualquier problema relacionado con el servicio de agua potable y alcantarillado. E insta a los usuarios a reportar cualquier emergencia al Centro de Atención Ciudadana al número del Call Center 915, activo las 24 horas. Las labores en las agencias de oficina administrativa a nivel nacional se reanudarán el próximo lunes 22 de abril en los horarios establecidos.